Las Islas Canarias Las Islas Canarias es uno de los escasísimos lugares del mundo con condiciones astronómicas extraordinarias. Durante el día, naturalmente, se puede ver el Sol muy bien. Las mejores fotos solares existentes en el mundo se han hecho desde los observatorios nuestros. Pero además, aquí, si es posible, ver de día también, en el infrarrojo, astros. Se eligieron las Islas Canarias para instalar los telescopios del Observatorio Norte Europeo porque su cielo es extraordinariamente bueno para la astronomía. No solo es limpio, sino además es muy estable. Desde las Islas Canarias se puede observar todo el hemisferio norte, pero también gran parte del del sur. Pero además, la limpieza y nitidez de sus cielos es tal que hasta las nebulosas más lejanas y débiles no son asequibles. La situación geográfica de las Islas Canarias hace que aquí no nos lleguen ni los tifones tropicales ni las fuertes tormentas del norte. Por otra parte, los vientos alíseos crean una estabilidad y unas condiciones que hacen del clima de las Islas un clima deliciosamente benigno. Para mí, lo que más me gusta es que permite disfrutar de las noches estrelladas y de su misterio todo el año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!